cláneros cláneras bienvenidos ataques de los top en la aldea nocturna hoy tengo por aquí un barquito muy bonito y sabéis por qué porque hoy os traigo el mejor de españa así chicos en el top 1 traemos a un grandísimo jugador que en diciembre en la temporada en la última temporada del año 2018 ocupó y marcó el top 1 con 5940 copas un grandísimo aplauso para él porque desde la aldea nocturna nos va a enseñar uno de sus mejores ataques y una de sus mejores defensas así que espero que estéis preparados para el espectáculo porque hemos venido a disfrutar let's go como siempre y de costumbre en esta serie de ataques de los top empezamos con su defensa recordar chicos y chicas que la hacemos vale que la creamos todos los domingos si habéis perdido algún top de algún país nicaragua perú méxico costa rica república dominicana rumanía francia japón tengo muchísimos top aquí arriba los vaya a tener y si falta alguno o quieres que salga tu país por favor dime desde qué país me estáis viendo de qué país queréis que salga el próximo top ponerlo aquí abajo en los comentarios vale porque el que yo vea más votado lo traeré la semana que viene el siguiente domingo así que ahora empecemos human bain contra de su desde aquí ya le mando las gracias por permitirme grabar esta esta aldea vale esta defensa y sobre todo por compartir con nosotros su su tiempo vale así que human de verdad eres un grande tío espero que tengan muchos más top 1 de aquí en adelante vale así que bueno vamos a ver de su que está haciendo la típica de que a mí personalmente me gusta mucho este ejército pero no entiendo qué está haciendo muchos bárbaros en la misma posición cuando el machacador todavía está en pie vale ahí está el machacador reventando todos los bárbaros que llegaban vale luego ha entrado por la parte más cercana al taller del constructor pero claro ahí la megatorre tesla le ha metido un chispazo que hasta luego rápidamente dos cañones vale y se ha quedado solamente con uno luego el carbonizador está en una buena posición y el cañón gigante está detrás por lo cual ha llegado a tumbar el ayuntamiento pero en este momento que tiene un 46 un 48 le da la habilidad del gran centímetro de la máquina bélica consigue un 48 y aquí no pasa algo más no consigue ni siquiera la segunda estrella esto es algo que pasa menudo chicos hay que ir con muchísima fuerza muchísima sangre fría porque gastas todos tus bárbaros y luego dices tío que me he quedado en un en un 48 como es posible esto tal cual se hubiera reservado un bárbaro para esto hubiera sido dos estrellas y puede que tu enemigo haya hecho un 80 por ciento con una estrella puede que tu aldea funcione muy bien para defender el taller de constructor y tú no lo sepas bueno o tú si lo sepas pero tío que no hagas dos estrellas con 80 bárbaros compañero que no hagas dos estrellas con 80 bárbaros madre mía bueno vamos a ver ataque de human que es a lo que hemos venido llegó el momento especial de este vídeo de blauman te deseo lo mejor el top 1 yo ahora estoy subiendo unas cuantas copichuelas vale estoy subiendo unas cuantas copichuelas ya viste el vídeo de ayer que me proclamé bueno llegué al top 40 no el top que llegó top top 60 me parece por ahí vamos a darle al pause que este vídeo me encanta top 60 y el vídeo la verdad que está cogiendo buenos likes si llegábamos a 15.000 likes me iba a poner el top 25 que tengo muchas ganas de darle ahí a tope la aldea nocturna no si todavía me parto la mano vale vamos a verlo porque está atacando con esbirros globos esqueléticos esbirros betas son brutales vale chicos ya sabéis que su habilidad los primeros disparos desde muy lejos vale ni siquiera llegan las pirotecnias y luego brujas nocturnas vale que brujas nocturnas lleva solo un campamento no si ahí está y aquí se lleva solo un campamento vale de todas maneras luego analizamos su ejército si queréis la verdad que me está gustando por ahora la bruja nocturna desde posiciones una está arriba que la verdad que se ha quedado ahí empanada que la verdad no sé si le habrá hecho acaso hecho por la creación de esqueletos cada vez que destruyen esqueletos vuelve a crear esqueletos para darle un poco de apoyo y cobertura a esos esbirros y también a los globos esqueléticos pero fijaros en este momento y una cosa muy importante vale una cosa muy importante por eso le da al pause y es que una no ha cometido el mismo error que su enemigo que es asiático vale que es usar todas las tropas human lleva seis esbirros que todavía no ha utilizado podría haberlo lanzado al principio igual que ha lanzado todos los esbirros pero porque no se lanzan porque no saben lo que va a ocurrir vale en este momento sí que tumba el taller pero y si no lo hubiera tumbado necesitaría esos esbirros para hacer un push final y conseguir la segunda estrella pero una vez que ya lo consigue lo único que le queda es seguir absorbiendo y reventando de verdad daño ahí tenemos un bueno una mega mina que se carga esa bruja y bueno aquí me está diciendo que he pasado demasiado tiempo perdonad por esa notificación pero la vida la vida de class of clan es muy dura y hay que grabar siempre que se pueda así que bueno pasa demasiado tiempo sin escudo así que pronto se te expulsará y saldrá la defensa espero hacerle otra troleada a otro jugador leyenda como el otro día que le hicimos ahí una prank una broma buena buena bueno aquí lo estáis viendo chicos simplemente con los seis esbirros fijaros cómo ha llegado a sumar 10% más lo ha hecho genial sacaré de una torre de arqueras campamentos que había en la periferia de la aldea e incluso machaca por último un recolector que estaba en esta posición 77% es un grandísimo porcentaje en aldeas maxeadas tal y como estáis viendo que tiene todo absolutamente todo incluidos los muros vale así que lo mande de aquí un fuerte aplauso grandísimo jugador muchísimas gracias por compartir este ataque con nosotros y por supuesto un saludo a todo el clan led of titan que están siempre o p es una cuna de top 1 mundiales y desde aquí les mando un abrazo nos vemos el siguiente espero que haya disfrutado planeros ya por todas aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clase of clans también los mejores vídeos sobre clase royal vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana gracias